Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley María y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 8 al 15 de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son lecturas personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personas que me oyen hoy por primera vez, me pueden estar siguiendo en mi otro canal rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Si te quieres estar comunicando conmigo, igual lo puedes estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto, los únicos, los originales, los únicos que vas a estar teniendo la garantía de que te estés comunicando conmigo, la única, la original que pues no trabajo con más nadie, nada más que sea con mis muertos, lo vas a sacar de aquí el canal, ¿ok? Están por todas partes, los puedes estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Aparte pues de todo esto, si lo que vas a estar oyendo te gusta, además de suscribirte, puedes estar haciendo alguna donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de Paypal. Aparte de todo esto, las lecturas para el mes de agosto ya están en el canal, en el playlist del canal. Así que pues, dicho todo esto, vamos a estar empezando. Lo siento mucho, perdón. Mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, revelenme el futuro para Virgo. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, Virgo, lo primero que yo estoy viendo para ti en tu taza es que una nueva ilusión pues llega a llenar tu corazón. Habla que pues de repente tenías una vida pues en donde estabas un poco perdido o perdida o vacía o vacío. Vamos a suponer que tenías muchos años de matrimonio. Vamos a suponer pues que entregaste tu corazón y pues que no te valoraron. Pero es como que llega una persona que viene pues a sanar tu alma, sanar tus heridas. Habla de que esta persona pues puede estar llegando como menos te lo imagines. Puede estar esto siendo algo relacionado con algo por trabajo, algo pues por algún tipo pues de negocio que hagas o incluso algún servicio que tú vayas a estar buscando algún lugar. Vamos a suponer que vayas a la oficina de un abogado, que vayas a un hospital, a un médico y pues que te venga una persona. Las características de esta persona según lo que yo estoy viendo en la taza del café es que es una persona del elemento de tierra que puede ser Tauro, que puede ser pues Capricornio o puede ser Virgo también, porque no. Esta persona pues es una persona corpulenta, fuerte y que tiene pues un físico como si fuera pues privilegiado. Habla mucho de que puede estar teniendo mucho cabello pues en la cabeza y también en la cara. Si es hombre y pues si es mujer puede estar teniendo pues una cabellera bastante abundante. Habla de que vas a tener un hecho curioso con madera. Eso significa pues que puedes estar conociendo un carpintero o de repente pues algo con madera se puede estar rompiendo en tu casa o vas a estar queriendo hacer algún tipo de renovación en tu casa. Habla aparte pues de todo esto que vas a tener pues un hecho curioso con adornos de decoración de una estación que es completamente diferente a la cual tú estás viviendo ahora mismo en el país que tú te encuentres. Habla de que te vas a estar como envolviendo con una cultura completamente diferente. Y aparte pues de todo esto veo que vas a estar conociendo como alguien que te va a estar llenando mucho tu corazón pero que va a ser una persona que pueda estar teniendo una conversación maravillosa contigo y que va a tener como muchas cualidades. Te veo una persona como si fuera muy culto o muy culta o muy educada o muy educado. Habla también pues de algo que tiene que ver con animales como si fuera con algún tipo pues de obra de caridad o de repente algo relacionado con la veterinaria o de repente pues algo relacionado con alguien que sienta pues ese amor y la pasión a los animales. Te veo todo lo que viene siendo un hecho curioso con tres espíritus que te van a estar dando una bendición. Habla pues también del número 3 y aparte de todo esto mucha suerte con el número 30. Tienes que tener cuidado Virgo porque no estás descansando lo suficiente pero pues aparte de todo esto te sale el médico. Debes de tener mucho cuidado con presiones que tú mismo te impongas. Como eres tan perfeccionista pues de repente puedes andar presionándote pues más de lo que te imaginas. Vamos a seguir entonces a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal para Virgo. Vamos a ver. Bueno Virgo pues lo primero que yo estoy viendo es que puedes llegar a tener pues problemas circulatorios con una pierna, con un pie. Habla de que tienes que tener cuidado con cortadas, con tijeras o con cuchillos. Aquí pues se mira esta persona nueva que llega como a tu vida, te está saliendo una máscara. Eso significa que tienes que tener cuidado con personas doble caras y pues también te está saliendo la bola de cristal la Santa Muerte. Así que puedes llegar a tener pues algún tipo de protección si crees en ello y pues si no tienes ningún tipo de afinidad pues puede ser que te estén mandando energías negativas con la Santa Muerte. Bueno pues vamos a ver que dice mis espíritus a través de todo lo que viene siendo las puntas de cuarzo. Habla de un pensamiento muy positivo pues que te va a estar trayendo muchos beneficios. Es como que vas a estar pues tratando pues de trabajar con el pensamiento positivo. Vas a estar trabajando como internamente y pues esto te va a estar dando muy buenos frutos. Vas a tener hecho curioso con una araña y vas a tener hecho curioso con telas arañas. Así que pues lo más seguro eso puede estar apareciendo por tu casa, por tu trabajo. Recuérdate que eso es un signo maravilloso de muy buena suerte. Pues vamos a ver ahora el abro de caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro todo lo que está bloqueado para que encuentres la felicidad y tus sueños más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, seguimos adelante con todo lo que viene siendo los dijes consagrados. Vamos a ver, por favor devélenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los dijes consagrados. Bueno, pues lo primero que te está saliendo es el dije de la paz. Definitivamente pues yo siento que viene un amor a darte paz y a traerte pues tranquilidad. Te está saliendo la cruz negra. Eso significa pues que de repente pudieras estar enterrando a alguien en este periodo o enterándote pues de que alguien falleció. Pero pues yo siento también que si tienes algún tipo de enemigo o de enemiga te pueden estar haciendo misas negras o algo por el estilo. Habla de que pues vas a tener pues mucha protección espiritual. Habla de que puedes llegar a tener algún tipo de situación con la reflexología. Sabes como esta ciencia que te dan pues masajes en las manos o en los pies y pues te pueden estar pues mejorando como tu salud. Pues esto te está saliendo aquí y te está saliendo el sol. Definitivamente pues llega un periodo de mucha felicidad a tu vida en el cual pues te vas a sentir pues muy bendecida o muy bendecido. Pues vamos a seguir ahora con todo lo que viene siendo pues el tarot renacentista. Pues le pido disculpas si en el fondo oyen algo. Es mi flamante secadora que yo soy una mujer tacaña. Yo hasta que las cosas no dejan de funcionar yo no las descarto para nada. Y mi marido me dice ay pero cambia eso por Dios. Y yo no pero si seca bien. Así que si suena pues eso no es un problema porque pues imagínense ustedes. Pues el horno no está para galletitas. Hay que ahorrar. Así que pues bueno vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot renacentista. Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pues no sé. Estoy viendo yo como un ruido por ahí medio extraño. Yo tengo pues mi puerta abierta pero pues no lo sé. Ojalá pues que no venga ningún vecino hasta ahora porque todavía me faltan grabar unos seis videos. No es justo. Bueno pues vamos entonces a seguir adelante. Pues mira, el amor te puede estar llegando por tu círculo social. Definitivamente pues tú conoces a personas alrededor de ti. Aunque tú tengas algún matrimonio, alguna relación. Habla de que el amor te puede estar llegando por tu círculo social. Así que por favor, Virgo, sal de tu casa. Si te invitan pues a un café. Aunque sea pues verte comprar, no sé, un jugo. Vete a comprar un loto. Yo no sé lo que sea. Pero habla de que el amor pues te puede estar como llegando. Habla de que te pueden estar traicionando también en estos días. Pero viene pues mucha prosperidad para tu casa. Habla de que los ángeles te van a dar una bendición bastante grande en la cual vas a estar siendo bendecido con un hogar, con prosperidad y con amor. Después pues de muchas traiciones. Recuerda, Virgo, que pues tú eres tan especial y tienes un corazón tan bueno que pues la gente a veces abusa. Entonces la vida te va a estar beneficiando en positivo. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas. Habla mucho de que pues te viene como una prosperidad luego de unos tiempos de mucho atascamiento o de repente pues de problemas. Pero habla de que tú también te puedes estar enfrentando a un triángulo amoroso, Virgo. Eso significa que puedes conocer a una persona que tenga pareja o que pues tú que tienes un matrimonio o una estabilidad pues te llegue el amor de una manera u otra. Hay una muy buena noticia que te van a estar dando por teléfono. Esto tiene que ver con un dinero o con una relación. Tu casa tienes que estarla pues limpiando, purificando. Habla de que hay una energía en tu casa que te bloquea un poco los caminos y que te hace tener gastos inesperados. Así que ya tú sabes, has ahumar tu casa. El canal está lleno de eso. De limpiezas, de rituales. Para que no me anden preguntando con qué se limpian. Porque imagínense ustedes la lectura. Es una lectura de un signo semanal. No es clase pues de limpiar. Para eso está el otro canal también. Y también está este canal en el playlist. Así que pues lo buscan tranquilitos. Pues para que eso pues ya sepan. Vamos a ver que dice mis espíritus a través del tarot de Raider. Corte de tus cartas. Habla que definitivamente hay alguien pues que viene de tu pasado, Virgo. Y habla de que esta persona va a estar queriendo cortar los obstáculos que tuvo contigo. Así que pues no dudes que el cara de chancleta o la rata de alcantarilla del ex o de la ex aparezca. Habla de que vas a tener un triunfo. Hay alguien que se aleja de tu vida. Si tú estás pasando por una situación legal, tú vas a triunfar en esto. Y la rueda de la fortuna gira a tu favor. En donde vas a recibir un dinero que debes de tener de todos modos cuidado con manipulaciones. Porque hay una persona que te va a decir mira es que si tú me dejas pues voy a estar atentando contra mi vida. Pues ese es su problema caballero. Ese es su problema señora. Tú no te vas a dejar manipular pues de nadie o viste. Habla de que te viene libertad pero sobre todo te viene pues un amor como te dije del elemento de tierra que va a estar pues llenando tu alma. Pero puedes empezar esto por un triángulo amoroso. Así que pues o esa persona de repente pues tiene pareja o tú también. Pero lo que yo quiero que sepas Virgo es que te viene felicidad. Así que en el nombre de Dios que así sea. Vamos a ver que dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de las sombras. Vas a estar agradeciendo mucho a Dios a la vida por las bendiciones que te vienen. Habla de todos modos de triángulos amorosos pero habla también pues de traiciones. Habla de todos modos que tú vas a estar siendo más consciente de las bendiciones que tú tienes en la vida y te vas a sentir más agradecida y más agradecido. Vas a tener que limpiar tu cabeza y eso te va a estar trayendo muchas bendiciones. Habla de que se te abren tus caminos y habla parte pues de todo esto que vas a estar en el final de un ciclo en donde muchas negatividades quedan atrás. Vamos a ver por favor de vélenme el mensaje de los ángeles para mis adorados Virgo. Vamos a ver Vanessa. Antes de tomar la decisión pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina. Cómo me alejo de ella. Celeste un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Bueno pues entonces ahora ya para terminar vamos a estar viendo los daditos y la moneda. Vas a hacer una pregunta Virgo y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. A lo que sea que preguntaste pues vamos a seguir entonces adelante. El día dorado va a estar siendo el 5. Se lo vas a estar sumando al 8. El día más positivo sale que va a ser el 2. También se lo sumas al 8. El signo más compatible va a ser Leo y el menos compatible va a ser Virgo. Cuidado Virgo con tus compatriotas de signos. Vamos a ver o cómo se diga. Mucha suerte con el número 52, con el 25, con el 35, el 53, el 55 y el 555. El 5 como que va a estar bueno para ti. Yo creo que te salió en la casa. Si mal no me acuerdo pero no sé. Bueno mis amores pues hasta aquí su lectura. Que Dios los bendiga mucho. Espero que le haya gustado su lectura y pues lo mejor para ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Bye bye.